Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Venimos cargados con mucha información. Ya los invitados incluso están en nuestros estudios. No sin antes recordarles a todos ustedes que cuentan con una larga lista de opciones para disfrutar y mantenerse entretenido, así como informado a través de las diversas plataformas de EBTV, tanto por YouTube, tanto como por Instagram, cuenta también usted con Twitter, eso sin tomar en cuenta que puede navegar en nuestra página web, que puede también disfrutar de nuestra programación a través de los servicios en streaming. Es más, si usted es uno de los beneficiados de los que reside entre la franja localizada en Barrow Beach y Orlando, usted puede disfrutar de la programación en señal abierta de EBTV. Mientras tanto, vamos con las noticias, con las principales informaciones. Comenzamos. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, afirmó que al régimen cubano no se le debe permitir el ingreso a Estados Unidos. Esto se desprende a raíz de lo que ha sido un hecho que hemos ventilado durante las últimas horas. El senador republicano Marco Rubio rechazó a representantes del régimen de Cuba, estos que ingresaron a la República Internacional de Miami y afirmó que a ningún miembro de estos se les debe permitir la entrada a Estados Unidos. Asimismo, añadió que envió una carta a los funcionarios administrativos responsables de dicho hecho. A ningún miembro del régimen criminal de Cuba se les debe permitir la entrada a Estados Unidos y mucho menos que el gobierno de Biden les deje visitar el Aeropuerto Internacional de Miami. Él aquí afirma que envió carta a los funcionarios administrativos exigiéndoles respuesta tras dicha visita junto con el representante Carlos Jiménez. Él es el representante de la Cámara Baja y los colegas de Florida. Les escribimos hoy para expresar nuestra profunda preocupación e indignación por la invitación y recorrido por el Aeropuerto Internacional de Miami del régimen cubano. Ha sido reportado que estos agentes accedieron a áreas seguras y pudieron ver protocolos de seguridad del aeropuerto, señaló. Para ponerlos en contexto. Acá tienen la publicación de este oficio que ha sido compartido por el senador Marco Rubio, así como también el representante Carlos Jiménez y otros legisladores. Para ponerlos en contexto un poco sobre esto, imagínense ustedes que conocen, mi querida audiencia, el caso Venezuela. Ustedes conocen muy bien los tentáculos desde Miraflores a través de la policía política, por ejemplo. Imagínense que agentes del SEBIN sean autorizados para revisar las instalaciones de un aeropuerto tan neurálgico como es el Aeropuerto Internacional de Miami. Es decir, que puedan conocer los accesos, que puedan entender un poco cuáles son las vulnerabilidades de esta instalación de máxima seguridad. Esto es lo que se ha permitido y sobre esto hay un enorme y profundo debate. Esperemos que se esclarezca y se establezcan responsabilidades. Mientras tanto, seguimos en las informaciones. Acá en nuestra página web ustedes pueden ubicar esta información también. El secretario Alejandro Mallorcas dice que es el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Hay una pausa temporal en vuelos de repatriación a Venezuela. Fíjense que la publicación dijese lo siguiente. El secretario de Homeland Security, Alejandro Mallorcas, afirmó que los vuelos de repatriación a Venezuela se encuentran en una pausa temporal y por ello los migrantes venezolanos que no pueden permanecer en territorio estadounidense son enviados a México. Reafirma aquí en esta publicación, informó, como ustedes sí saben, las relaciones diplomáticas con Venezuela son tensas. No hay certeza, no previsibilidad, pero continuamos teniendo conversaciones y estamos regresando los venezolanos a México. Y esto lo informó el secretario a la Voz de América. Mallorcas resaltó el apoyo del gobierno mexicano para detener el flujo de inmigrantes que intenta llegar a la frontera sur al establecer controles en varios trenes y en algunos puntos de revisión. Te recordamos a todos ustedes que también es necesario atender la crisis fronteriza. El gobierno de Estados Unidos ha indicado que la frontera se encuentra cerrada. Sin embargo, hemos visto evidencia a través de lo que ha sido reclamos de diversos activistas, reportes de diversas agencias noticiosas, donde se registra el colapso entre Texas y el territorio mexicano y otras zonas vulnerables en la zona fronteriza estadounidense. Este asunto sobre la repatriación también de los venezolanos que se presentan y no cuentan con la autorización es un asunto medular, del que también se le saca mucho provecho, miraflores, al utilizar y capitalizar el regreso de estos venezolanos que son expulsados. Y por allí es donde puede estar quizás viendo o colocando la mira, la lupa, miraflores. En otras informaciones, queremos compartir con ustedes que la temporada de huracanes 2024, sobre todo en la zona atlántica, ya cuenta con la observación y el diagnóstico por parte del Servicio Nacional de Meteorología. Dice que se adelanta, de hecho, este organismo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, ha dicho que se adelanta desde el 15 de mayo en lugar del 1 de junio. Es decir, se desplaza unos 15 días. Se pronostican alrededor de 14 tormentas, ya están definidas, ya tienen las 10 manifestaciones ciclónicas que van a evolucionar hacia huracanes y pueden al menos 3 alcanzar una intensidad significativa. Y esto fue señalado en el sitio web de Mundo Deportivo. Pero también la NOA ha manifestado a través de diversas ruedas de prensa, comunicados, donde se advierte el valor de la preparación. Y ante la medida preventiva, también el Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade ha brindado una información en adelanto. De hecho, cómo se prepara la central de emergencias para atender cualquier tipo de contendencia, en este caso, algún tipo de eventualidad que pueda estar vinculada con estas manifestaciones ciclónicas. A continuación, compartimos con ustedes las declaraciones de los preparadores, los que están encargados, en este caso, del Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es preparándonos para la temporada de los huracanes. Tenemos los 28 departamentos de Miami-Dade County, del condado. Tenemos las ciudades que también están participando aquí y otras organizaciones que también vienen a trabajar aquí durante un huracán. Estas son todas las organizaciones que ayudan a los ciudadanos cuando venga un huracán o cualquier otro desastre. Bueno, la importancia es que nosotros queremos estar preparados, ¿no? Esta es una manera que nosotros hacemos ejercicio para estar preparados cuando vengan las temporadas de huracanes o inundaciones o cualquier otro desastre que puedan encontrar aquí en el condado. Ya hemos visto cómo en años anteriores, exactamente en dos temporadas en el pasado, se acabaron los nombres y hubo la necesidad de generar en otro alfabeto por la cantidad de manifestaciones ciclónicas. Se descarta ya esta posibilidad. Sin embargo, lo que es probable es una contundencia bastante notoria en la manifestación de estos huracanes durante esta temporada. Vayan preparándose, que esto no va a estar de sobra. Hacemos nuestra primera pausa. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.